¿Qué es el protagonista del cuadro? De mostrar esa procesión de entrada en la cual el personaje va al final, en el último lugar, por protocolo, ese último lugar en realidad es el más importante. Entonces, si quería representar esa procesión, necesariamente el personaje principal quedaba en un lugar lateral. Entonces, ¿qué encontramos en el centro de la composición? Pues hemos encontrado al pintor, Olguín, y en el lugar central aparecen dos figuras montadas a caballo. Los embajadores ocupan ese lugar central en la composición. Y la discusión que ha surgido entre los investigadores es si esos embajadores realmente asistieron, porque es muy dudoso que hubiera unos embajadores extranjeros en la ciudad de Potosí, en esta entrada, voy a cotejarlo con las fuentes, o si sería una interpretación que el propio Olguín quisiera, para elevar la condición de la entrada, de la propia entrada y del rey relacionándolo con lo que sería una entrada de un rey, quisiera presentar aquí unos embajadores. Si realmente hubo embajadores, mi idea es si podrían ser portugueses, porque la ciudad de Potosí tenía una relación enorme con los portugueses, que a través del río de la Plata entraba todo el contrabando para sacar la plata potosina. Además, está también estudiado cómo todas las haciendas ganaderas alrededor y el comercio en torno a Potosí estaba muy controlado por los portugueses, y entonces era un lugar en el cual tenía mucho interés, en el caso de que fuera, aunque parece que podría ser un añadido del pintor. Bueno, a mí lo que más me ha llamado la atención de este cuadro, especialmente este arco, donde yo sospecho que puede estar realizado en vidrios, con espejos en realidad asogados. Esto porque las crónicas hablan de cómo los asogueros financiaron la elaboración de estos arcos de plata, y pues la idea de que pudieran ser en realidad vidrios asogados podría explicar también la rapidez del proceso y que no fuera tan cara la ejecución. Y por otra parte, también sería una demostración muy directa de su poder. Y aparte del efecto estético que pudiera tener también durante la procesión, los brillos, el ruido, que pudieran causar, no sé si estarían fijos o eventualmente se movieran. Y creo que sería un aspecto que se podría, muy interesante de investigar. Sobre todo porque tampoco existe conocimiento de que existiera vidrios trabajando en el Potosí. Entonces esto nos abriría también otros campos de investigación. Una de las cosas que más me llamó la atención cuando tuve la oportunidad de mirar este cuadro en detalle es el gran número de personajes de ascendencia africana que existen, que pasan totalmente desapercibidos precisamente por el color. Y si lo miramos con detalle se ven que aquí hay dos chicos vestidos de librea, que son claramente de origen africano, aquí hay otro y otro y otro. Y si vamos hasta el final, incluso asomado a las terrazas también podemos ver estos personajes de origen africano. Incluso aquí al final tenemos un grupo claramente de personas, dos personas que son de origen africano. Entonces lo interesante es que esto nos está expresando que la población de origen africano en Potosí debió de ser, o todos sabemos, que era bastante numerosa y que no era invisible porque para el pintor resultaba parte indispensable de la población de la ciudad. ¿Y por qué había tantos africanos o potosinos de origen africano en Potosí? Porque en un momento dado se intentó reemplazar a la población indígena que era la que suponía que tenía que extraer a la fuerza la plata del famoso cerro de Potosí con esclavos africanos. No toda la población de Potosí de origen africano era esclava, había un gran número que eran libres, pero lo está indicando los orígenes de esta población y que no podemos separar la historia colonial de América de la historia de la esclavitud, porque el origen de todos estos personajes de origen africano precisamente son el de la esclavitud. A mí lo que más me ha llamado la atención es que, si bien el poco principal del cuadro son los personajes más destacados, desde Morcillo y todo su séquito, que son los protagonistas de la entrada, encontramos también toda una serie de personajes, empezando por estos que ya hemos hablado, que comentaban, el esplendor de la procesión, pero que también los encontramos en muchos otros sitios, salpicando todas las arquitecturas a través de las que transcurre la procesión, desde los balcones hasta las ventanas, e incluso también por aquí algunas personas vemos presenciando toda la procesión. Se trata de personas de toda clase y condición, vemos gente que parece ataviada con ricos vestidos, con personas esclavizadas, dándoles sombra, mientras que otros, por ejemplo este señor, parecen incluso más interesados en las muchachas que se están asomando ahí, que en la propia procesión. Por lo tanto, esta parte nos invita también a pensar en estas personas que están ausentes normalmente de relaciones de fiestas, más allá de cuando se habla de toda la gente que asistió, pero que sin embargo formaban parte y vemos que están comentando y presenciando todo este espectáculo. Me ha llamado la atención la presencia indígena, que es más bien escasa. Mientras que hay una presencia africana, española, criolla, en realidad la presencia indígena es el inca que va en último lugar en la mascarada y ese niño minero, que es un niño indígena, que está visualizando el virrey desde el palco, que muestra el esfuerzo de los indígenas por sacar las riquezas. Es decir, el sentido ofrenda de las riquezas del Perú a España lo capitaliza el discurso criollo a través de esa figura indígena que va a ser al final el que va a sacar de las entrañas de la mina de Potosí y del Cerro las riquezas para ofrecerlas a España. Y también, en relación con esto, es interesante ver que en las relaciones de fiestas peruanas casi siempre aparece, prácticamente siempre, el indígena, el inca, la imagen del inca en un carro en andas al final del desfile. En ocasiones aparecen los doce incas, en este caso sigue apareciendo ese inca al final, pero creo que esta debe ser una de las últimas representaciones en las que esto ocurre así, porque precisamente cuando Morcillo es virrey, en 1723, es cuando los indígenas solicitan participar como un grupo aparte, como un gremio más, al final de la fiesta. Y eso ocurre desde 1723, relatado por Pedro de Peralza y Barnumbo en jubilos de Lima. Por tanto, esta debe ser una de las últimas representaciones de esta presencia indígena que a partir de 1823 va a tener un protagonismo la presencia indígena como gremio y, por tanto, como una nación, una nación étnica. Por tanto, es fundamental como testimonio último, hipotéticamente. Un cuadro a mí, un detalle que me ha llamado la atención es esta pequeña estructura donde vemos a cinco mujeres como espectadoras de todo el cortejo, porque sabemos que siempre es un cortejo eminentemente masculino, y ellas se sitúan siempre en una posición elevada, en un espacio recogido, que he trabajado con la ostentación encapsulada, porque están siempre en lugares reconocibles, visibles, y desde esa perspectiva de lo alto, me ha llamado la atención esta estructura efímera, porque es como un palco portátil que va más allá de balcones o otros ámbitos. Creo que es algo novedoso, yo no lo había visto en ninguna otra representación, el hecho de que haya una estructura de palco efímero. Lo que más me ha llamado la atención de este cuadro ha sido precisamente el único diálogo que aparece en toda la imagen. Además, ocupa un lugar muy significativo porque aparece en un primer plano que tenemos aquí, y aunque en el cuadro encontramos diferentes elementos textuales que describen posiciones o elementos de la orografía o incluso elementos arquitectónicos, el único diálogo que aparece lo protagonizan dos personajes que realmente están siendo espectadores de la entrada del Virrey, y dice así, Hija Pilonga, ¿has visto tal maravilla? Y le contesta el otro personaje, a lucha en ciento y tantos años, no he visto grandeza o tamaño. Lo que más me ha llamado la atención de esta pintura, junto al Virrey Morcillo, que sin duda es un protagonista de la obra, el propio pintor, el autor de la misma, Melchor Pérez Holguín, artista de reconocida fama dentro de la Escuela Potosina, es el elegido para llevar a cabo esta representación, y él mismo reivindicando su labor como pintor y, sobre todo, como artífice y creador de esta secuencia, que sin duda es producto de su creación, no hay un referente que a él le sirva para crear esta cenografía urbana y este cortejo festivo, pues él, orgulloso de la misma, se hace autorretratar. Y además, como se o se, está vestido de una manera elegante, con sombrero, con capa, portando la paleta y mirando de esos layos al espectador como indicando su implicación. Además, bien acompañado de su firma, que está plasmada de una manera bastante llamativa y ampulosa, eso no es algo muy habitual, ya que la firma de los artistas, quienes firmaban, todavía está en un lugar secundario o más apartado, pero aquí, dentro del eje central de la obra, adquieren también un papel protagónico. Además, añadir que junto a la labor pictórica, quiere hacer hincapié de la labor literaria, al pintar un tintero con una pluma sobre una mesa, en la que también nos hace indicar el papel que tuvo la literatura, esas crónicas y esas fuertes escritas y presas que le sirvieron como guía para llevar a cabo esta composición. Lo que a mí más me interesó del cuadro es este recuadro donde aparece la imagen del arzobispo llegando a la matria, es decir, a la iglesia matriz de la ciudad. Está el arzobispo bajo palio, como apareció durante la procesión, lo reciben las diferentes órdenes religiosas, que están representadas por estos cuatro personajes que están abajo, dominicos, carmelitas, mercenarios, agustinos, y el clero secular que está representado por estos personajes que traen su virrete. Y todo esto nos refleja la necesidad que tiene el Estado de sacralizar el poder a través de la iglesia y siempre, en toda recepción de los virreyes, el virrey debía llegar a la iglesia mayor de la ciudad para un tedeum, una acción de gracias por su llegada. Y es claro, esta representación como una parte importante de la fiesta. Gracias. 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 Gracias.